Hola mis hermanos, hoy celebramos el bautismo del Señor y con esta fiesta culminamos el tiempo de Navidad que inicia el 25 de Diciembre hasta hoy, el bautismo del Señor. Jesús no necesitó bautizarse para pedir perdón por sus pecados porque nunca perdó, más bien Jesús bendijo las aguas del bautismo y en esa presencia trinitaria que se ve en su bautismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa voz del Cielo que presenta a ese Hijo que ahora inicia su misión con el bautismo, Él inicia su misión y sería bonito que nosotros también en este tiempo, en esta fiesta meditemos sobre nuestro propio bautismo, donde hemos sido ungidos con el óleo de los catecúminos para fortalecernos a nosotros y no pecar, para borrar de nuestro corazón el pecado original la fractura de ser hijo de Adán y Eva por el pecado y renacer a los hijos de Dios en el bautismo hijos en la nueva Eva, hijos en el nuevo Adán que es Jesucristo y ser capaces de poder vencer el demonio la tentación, el pecado porque hemos sido fortalecidos, hemos recibido el Santo Crisma en nuestra cabeza que nos ha hecho profetas para anunciar y denunciar, nos ha hecho reyes para servir y nos ha hecho sacerdotes para bendecir, para celebrar la Eucaristía, para hacer de nuestra vida luz para los demás ese agua del bautismo en Jesús mismo que nos permite recibir también a la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo con esa gracia santificante que ya no depende de nosotros ni de nuestra fe sino el amor mismo y la misericordia de Dios que nos hace hijos de Dios es el bautismo precioso el que nos permite decirnos somos sus hijos Él es nuestro Padre, Abba, Papá, bendito seas bendecir a un niño, es el regalo maravilloso que un padre puede darle a ese hijo porque permitirá que ese hijo sea consagrado a Dios, sea hijo de Dios el bautismo nos hace iglesia, nos hace pueblo santo de Dios, nos hace cuerpo de Cristo bendice hoy, renueva tus compromisos bautismales renunciando a lo que no es de Dios en el poder de Satanás y confesando tu fe con esa luz encendida en tu corazón sé capaz hoy de decir, creo en ti Señor y hoy inicio una misión en tu nombre porque soy tu hijo, soy bautizado y hoy inicio como Cristo también inició después de su contigo una misión más fuerte, más hermosa y más llena de energía en el amor mismo de Dios Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Gracias por ver el video.